y la pelota que cae de hit un jovencito esta armenta el envío viene y bueno la historia se va a repetir como ayer cañonazo de Maez Salas por todo el jardín izquierdo hoy traemos boca de profeta aquí en el palco de transmisiones de Cable Sports yo cantando el hit antes del tiempo de Ramón Ramírez y Jorge Ortega cantando Fombrón de Salas campañas de más de 50 carreras impulsadas este batazo largo por el jardín izquierdo la está buscando Ramón Ramírez la pelota está del otro lado el cuadrangular de Eber Gómez que viene aquí le conecta este batazo de Laido Martínez ¡Adiós Blanquita! el héroe del juego de Laido Martínez los rojos del Águila de Veracruz se lleva en la serie por barrida frente a los sultanes de Monterrey clase de cuadrangular el que nos acaba de regalar Martínez para darle la victoria al equipo veracruzano allá está el festejo del equipo y de la afición una serie que ganan los rojos por limpia hace rato lo comentamos este juego se va a decidir por cuadrangular bueno, de quien quien sabe por ahí está el cuadrangular de Adelaido Martínez y los rojos del Águila ganan otro sensacional juego de pelota así es que limpia completa los rojos del Águila están en ascenso Tito, ¿cómo lo viste? sensacional, tremenda historia de este juego, de esta serie la gente bien metida con el equipo este equipo Jorge gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.